Este domingo, en esta semana, el conflicto con los armados en las zonas rurales del país. Él estaba en la casa leyendo un nuevo testamento, cuando yo lo unimos, el gran destrucción de la noche. Tenemos aquí personas que relatan hechos de tortura, por ejemplo, situaciones que podríamos llamar ejecuciones extrajudiciales, en las cuales posteriormente no hay ninguna investigación por parte de las autoridades. Un enfrentamiento violento que solo deja muertos, pero casi nunca hay heridos ni capturados. Lo que yo llamaría una táctica perversa, de parte del ejército y específicamente dentro de la Dirección de Información para la Defensa. Las nuevas inversiones de infraestructura vial en Managua. ¿Cuál será su impacto en el desarrollo de la capital? Managua, ya la vivimos todos los días, el tráfico es insostenible, no ha habido inversión fuerte en infraestructura en los últimos años. Y se está obligando a que la ciudad, a hacer este compromiso de invertir estos 250 millones de dólares, a ser más accesible la ciudad para todos los ciudadanos que viven en ella y también a todos aquellos que viven en los alrededores que vienen a trabajar a Managua. Una entrevista con el escritor Sergio Ramírez sobre su último libro, A la Mesa con Rubén Darío. ¿Cómo se convirtió Rubén en un gran gourmet? ¿Cómo llegó a conocer La Buena Mesa? Yo creo que a través de sus lecturas y sus investigaciones y siendo como está diciendo los ojos, un gourmet pobre. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.